¿Qué es la revolución? ¿Hacia dónde va? Siéntate un segundo y mira hacia dónde va. Y si te das cuenta, ¿hacia dónde va? Si no eres lo suficientemente... Si no estás tan increíblemente estupidizado, te vas a dar cuenta de hacia dónde va, cuál es el mensaje. Pero es que ni siquiera puede, porque la sociedad ha sido increíblemente estupidizada. Y es cuando la realidad le golpea en la cara que de repente decide reaccionar. Ahora, esa reacción. Debido a que la gente no tiene noción histórica del por qué, no se quiere negar frente al objetivo, creen que las cosas simplemente pasan. No quieren pensar en que una acción dada tiene una lógica. Que una acción política está dentro de un marco político ideológico. Hay un problema adicional a todo esto. Que mientras aquellos están direccionando hacia dónde va, la sociedad sigue sin entenderlo. Y al no entenderlo, queda sumida en la estupidez y en el comportamiento de veleta. Y ahora vamos a enfocarnos, y perdona que te traiga rápido a Venezuela, para enfocarnos al problema del comportamiento de veleta de la sociedad venezolana. Que está a punto de, pero mira, generar récords impresionantes. Vamos a ver unos niveles de estupidez que, mira, pocos países lo van a vivir. De verdad, no existe, no es referente del ridículo tan grande como el próximo que va a cometer Venezuela. El país ha quedado, como repetimos, desde el año 2004 quedó certificado científica y académicamente la inviabilidad de cualquier proceso electoral en Venezuela. Y si a eso tomamos adicional que desde 1999, después del proceso constituyente, en Venezuela se abolió al Estado de Derecho. Y no existe ningún tipo de vía dentro del marco jurídico, legislativo, menos el electoral. Nada amarrado a esta ridícula constitución, este es un librito ridículo que permita la salida de la estructura revolucionaria del poder. Entendiendo barrera y socialismo. Nada de eso está en el marco de lo que la oposición constantemente sube y de lo que la comunidad internacional nos obliga. Simplemente estamos amarrados con el hilo constitucional para los pendejos que viven amando esa ridícula que repetimos. En el caso de Venezuela no es más nada que una estupidez. Yo sé que mucha gente, sobre todo en los Estados Unidos, cuando uno se fría de esta ridícula constitución, se entra en la constitución. Ustedes tienen una constitución con una serie de enmiendas marcando toda su historia como república. Venezuela tiene 26 trajes a la medida en menos de 200 años de historia republicana. Entonces, hay que entender la realidad de lo que vive Venezuela dentro de todos los conceptos y más en el marco de esta ridícula constitución. Seguir matando al país dentro del juego democrático constitucional es eso. Seguir matando al país. Seguir matando a Venezuela. No importa quien lo diga. No importa el país que lo diga. Están matando a Venezuela. Entonces, en el marco de esta realidad, el país lo van a montar de nuevo en el bochinche, en la fiesta democrática, en el parapeto electoral. Poco a poco van cayendo toditos y van entrando en esto. Ya es algo realmente deprimente lo que sucede. La sociedad que medianamente despertó, hay un porcentaje que sí está claro y se mantiene firme en la realidad. Y esperemos que se mantenga firme como tal. Pero la sociedad de veletas está tan emocionada. Está a punto de quedar dislocada de su locura. Es impresionante, Jenny, que se esté valorando de alguna u otra forma los miembros del nuevo antro electoral. Es increíble que se tenga referencia, que se estén buscando cada vez cómo generar candidatos únicos. Y cada uno de los procesos que son propios de si hubiese algún tipo de viso de juego democrático real. Entonces, yo estoy realmente preocupado en ese sentido de que vayamos a marcar un récord simplemente histórico en el nivel de estupidez del comportamiento social. Realmente preocupado. De verdad, sería un récord impresionante. Canadá, la embajada de Canadá en Venezuela, reclama independencia judicial y medios libres y observación para elecciones justas. ¿Están preparando el camino para nuevas elecciones también en Canadá? El Canadá aportando su granito de arena para eso. Siempre hemos dicho que todos los países van a hacer su esfuerzo en mantener al país dentro del marco del juego democrático constitucional. El asunto es que no existe el juego democrático constitucional en Venezuela. Es inviable. Simplemente no existe. Muchos países se escudan porque existe supuestamente una oposición que habla de esa temática. Entonces, por eso es tan importante desconocer esa oposición, rechazarla, para poder construir una narrativa que sea nueva y consciente de la realidad política que vive Venezuela. Es importante que esa gente entienda que lo que nosotros vivimos estos veintipico de años de control social no fueron sin ayuda de esa oposición. Y si alguno de esa oposición hoy prefiere, marca algún tipo de distanciamiento con respecto al gobierno, entonces la sociedad también tiene la obligación de rechazarlo. Porque ¿para qué sirven como políticos si no pudieron ver la realidad durante todos estos años? Se enteraron ahorita. Entonces no sirven, no tienen noción de lo que no es un Estado, no tienen noción de las realidades ideológicas del problema, no tienen noción de lo que es adoctrinar, no tienen noción de absolutamente nada. Y entonces la sociedad es la que tiene que terminar de comprender que toda esa estructura política comunicacional académica que nos trajo aquí, nos mantiene aquí, no puede formar parte ni para buscar manera alguna de salir de esta realidad, ni menos para dar los pasos iniciales en la construcción de la Venezuela de mañana. Porque la construcción de la Venezuela de mañana pasa por colocarle bases sólidas. Y las bases sólidas no pueden ser hechas por la porquería que nos trajo aquí. Entonces, el proceso electoral venezolano va a seguir siendo regado por las distintas personas que tienen ese concepto de que aquí puede haber algún tipo de vía electoral para generarle un freno a la destrucción de Venezuela. Lo hemos dicho en más de una oportunidad. Si el gobierno, si a la tiranía chavista le diese la gana de jugar a, bueno, ya me cansé, de verdad, vamos a que esto tengan el coroto un ratico, igualito nosotros vamos a volver porque para eso tenemos dinero, tenemos el control de los medios de comunicación, podemos generar indeborrabilidad. Si al gobierno le diese la gana de hacer eso, si a la tiranía chavista le diese la gana de hacer eso, ese es el resultado, eso es lo que haría. Porque para eso se prepararon. Entonces, si nosotros no tomamos en serio esa realidad, no vamos a poder avanzar como país. Entiéndalo, el mundo nos va a seguir empujando hacia el proceso electoral porque hay una casta opositora reconocida por el país, aupada por el país, que fue y se certificó internacionalmente. Y ese internacionalmente también es bastante relativo, ¿no? Pero ellos seguirán con una vocería, dado que ya al guiado como tal no le paran mucho, pero Leopoldo lo sigue recibiendo como si fuese algo. Entonces, afuera, en los Estados Unidos va a seguir siendo el guiado, la estructura del guiado, algún tipo de referente, porque como hemos dicho, lamentablemente le dieron autoritas sobre los activos de Venezuela. Eso es lo único que hace que el guiado tenga algún tipo de presencia hoy en el mundo, la autorita que tiene sobre los activos de Venezuela. Porque si no, ya estuviese absolutamente desconocido internacionalmente. Nacionalmente ya simplemente no tiene la más mínima importancia. Vemos a las distintas ONGs de derechos humanos, estas especialistas en llorar por el ojo izquierdo, reconociendo las bondades de que las autoridades están haciendo lo correcto al reconocer que se ha torturado y se ha asesinado a ciertas personas. Las autoridades están haciendo lo correcto. Vemos a todo este movimiento comunicacional y político marcando este gran paso que ha significado el CNE, el CNE que nace con la aprobación de la Asamblea Nacional, y Rita que nace de un CNE. Bueno, entonces, es increíble lo que está viviendo el país en este sentido, ¿no? Y hacia allá se avanza. Por supuesto, a medida que la fiesta democrática empiece a sonar más duro, más y más países van a ir acorralando al resto de los países que digan, no, es que las elecciones tienen que ser limpias. Bueno, es que están casi limpias. Sí, mira, mira, ya, ya, esto se ve bien, vamos, vamos. Y los tipos están reconociendo que de vez en cuando matan gente. Oye, sí, oye, qué bien. ¿Tú crees que siguen matando? Sí, pero mira, ahora van a decir que los matan. Oye, qué bien. Y viva la fiesta democrática. Oye, qué bien.